En la siguiente ecuación diferencial en la cual vemos coeficientes variables vamos a encontrarle su solución general y también su solución singular Bien, entonces empezamos haciendo el siguiente cambio de variable al derivado de y con respecto a la derivada de x le voy a llamar p De lo cual podemos despejar este de y de esta forma, el de x que está debajo pasaría para el otro lado, para arriba así Bien, si reemplazamos este cambio de variable aquí arriba, ¿cómo quedaría? Quedaría p cuadrado más 4x a la quinta por esto que vale p Menos 12x a la cuarta por y Ya está, igual a cero Ahora de aquí vamos a despejar y ¿Cuánto vale y? Este término es el que contiene a y, entonces lo tenemos que pasar con signo cambiado al otro lado y despejar y Despejando y entonces va a quedar p cuadrado más 4x a la quinta por p Y todo dividido entre 12x a la cuarta Ya está, ahora a esta ecuación que tenemos aquí lo vamos a derivar Derivada de p cuadrado sería 2p Y como hemos derivado al p ponemos dp Más Ahora vamos a derivar a este elemento de acá Pero vemos que hay una multiplicación Entonces vamos a aplicar la derivada de la multiplicación ¿Cómo era la derivada de multiplicación? Acá tenemos sub por b con su multiplicación Derivamos a uno, al otro no Más Lo contrario no Bien Vamos a aplicar esto aquí Entonces primero Según esto Derivamos al primer elemento A 4x a la quinta El cual es 20x a la cuarta Y al p No lo derivamos Como hemos derivado con respecto de x Vamos a poner acá Tx Ya está Más Ahora lo contrario 4x a la quinta Ahora no lo voy a derivar Queda tal como está 4x a la quinta Y derivamos al p Derivada de p es 1 con respecto de p Ojo 1 Y como hemos derivado con respecto de p Se pone dp Bien Ahora viene acá Menos 12 Voy a poner entre paréntesis Toda la derivada Voy a derivar x a la cuarta Multiplicada con y Usando la misma propiedad De la derivada de multiplicación Entonces Derivada de x a la cuarta Sería 4x al cubo Ya está Por y Que no se le deriva Más Lo contrario Y ahora al x a la cuarta Ajá Falta un detalle Como hemos derivado con respecto de x Se pone Derivada de x Ya está Ahora ponemos acá Más Ahora al x a la cuarta No lo derivo Y derivo al y Que sería 1 Y como he derivado con respecto de y Se coloca De y Ya está Y todo esto Igual a cero Bien Ahora Vamos a Pasar este menos 12 A multiplicar a este término Y después A este término De acá Bien Entonces Menos 12 Por 4x al cubo Por y por dx ¿Cuánto sería? A ver Acá lo vamos a Acá lo vamos a resolver en un costado Sería Sería Menos 12 por 4 Sería menos 48 Bien Menos 48 Por x al cubo x al cubo Por y Aquí está Y Lo voy a colocar con Todo su paréntesis Y su fracción Sería P cuadrado P cuadrado Más 4x A la quinta Por p Sobre 12x A la cuarta Con su de x No hay que olvidarse su de x Ya está Ahora 12ava es 4 12ava es 1 x al cubo Se va Con un x al cubo De acá abajo Y me queda solamente x Entonces Arriba que quedó Arriba quedó Menos 4 Bien Quedó menos 4 Entonces vamos a poner Que al menos 4 Ahora este x Divide A los dos Que están arriba Es decir Sería P cuadrado Entre x Ya está Más 4x A la quinta Entre x Sería 4x A la cuarta Por este p Que está acá Ya está Y afuera va el De x Bien Ahora Este menos 4 Va a pasar a multiplicar A los dos de adentro Entonces sería Menos 4 P cuadrado Entre x Menos 16 X A la cuarta Por p Y todo Con su De x Bien Entonces Vamos a reemplazar Aquí A ver Este elemento Baja 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 Bien Y acá Esta multiplicación Ya tenemos Aquí el resultado ¿No? Vamos a aprovechar Y este de x Lo vamos a pasar A multiplicar Cosa que quedaría Menos 4 P cuadrado Entre x Por derivada de x Ahora viene para este de acá Sería Menos 16 X a la cuarta Por p Por De x Ahora este menos 12 Falta que multiplique A este término Sería Menos 12 X a la cuarta Multiplicada Por dy Pero dy Lo tenemos acá Vale p por dx P Por dx Igual A 0 Ya está Entonces ya tenemos Todo multiplicado Así que ya podríamos Restar Factorizar Etcétera ¿No? A ver Aquí vamos a colocar Todos los que tengan dp A ver Hasta acá A ver Quienes tienen dp adentro Más Y acá Todos los que tengan Dx A ver Vamos a ver Quienes tienen dp A ver acá 2p Sería 2p ¿Quién más tiene dp? Acá hay otro Sería Más 4x A la quinta Nadie más Ahora Quienes tienen dx Acá hay uno Allá 20x A la cuarta 20x A la cuarta Por p ¿Quién más tendrá dx? Estos tres ¿No? Entonces vamos a colocar Para acá Sería Menos 4p Cuadrado Entre x Menos 16 X a la cuarta Por p Ya está Ya está Entonces ya hemos colocado Todos Dentro de los Paréntesis A ver acá Podemos factorizar un 2 Salen 2 afuera Y quedaría P Más 2 2x a la quinta Por dp Ya está Más Ahora Dentro de este otro paréntesis Podemos ver Quienes se pueden restar En este caso 20x a la cuarta Por p Menos el 16x a la cuarta Por p Sería 4 Y menos este 12 Sería menos 8 Entonces Ponemos ese menos 8 8x a la cuarta Por p Y el que sobró Que es este elemento Menos 4p cuadrado Entre x Ya está De x Igual a 0 Además aquí En este paréntesis Todavía hay Bastante Para factorizar ¿No? ¿Qué factorizaríamos Aquí? Hay para factorizar Un menos 4 También El p Y para que no aparezca El denominador x También le factorizamos En este caso Debajo ¿No? Entonces ¿Cómo quedaría? A ver Acá quedaría 2 Por x A la A la quinta ¿Verdad? Para comprobar A ver Menos 4p Por 2x A la quinta Sería menos 8p A la quinta Menos 8p A la quinta Pero con este x Abajo sería la cuarta Ya está bien Ahora acá Sería Más P Comprobando Menos 4p Sobre x Por p Menos 4p Cuadrado Sobre x Ya está Acá ponemos el de x Igual a 0 Y esto Y esto bajamos 2 Con todo su paréntesis Acá 2x A la quinta Diferencial de p Ya está Ahora que podemos hacer Podemos factorizar Entonces factorizamos El elemento Que tienen en común A ver P Más 2x Más 2x A la quinta Factorizamos Y quien quedaría dentro Quedaría 2 Derivada de p Menos 4p Sobre x Que más Que más De x Y ya está Igual A 0 Fijémonos Que hay una multiplicación Cuando una multiplicación Es igual a 0 Significa O bien Él vale 0 O bien Este factor Vale 0 Bien Entonces A ver Primero vamos a suponer Que este factor Vale 0 Todo este factor Entonces acá sería 2 Por la derivada de p Menos 4p Sobre x De x Igual a 0 Como nos damos cuenta Esta es una ecuación De variables Separables Porque le podemos dar la forma A este que es negativo Lo voy a pasar Para el otro lado Y sería 4p 4p De x Sobre x Ahora voy a poner A un lado los p Y a un lado los x Entonces ¿Cómo quedaría? Acá el de p Este 4p Viene para acá abajo A dividir De manera que A este lado Solamente va a quedar De x Sobre x Bien Ahora Mitad Mitad Entonces va a quedar De p Sobre 2p Ahora podemos aplicar Integral A ambos lados Entonces Integral El 1 medio Sale afuera Y va a quedar De p Sobre p Acá también integral De x Sobre x Sabemos que esta integral Es igual A un logaritmo natural Bien Acá Entonces acá va a quedar Un medio Logaritmo natural De p Es igual a Logaritmo natural De x Más Más Una constante K Que podemos poner Aunque pongamos Con logaritmo natural Sigue siendo Una constante Sino que se le pone Logaritmo natural Ya que Todos los demás Tienen Y de esta manera Nosotros podemos Reducir Este 1 medio Sube acá Al exponente De p Entonces sería Logaritmo natural P Con exponente 1 medio Es como decir Raíz de p Acá Suma de logaritmos naturales Es como decir Un producto Sería x Por k Logaritmo natural Con logaritmo natural Se eliminan Entonces va a quedar Raíz de p Igual x Por k Entonces La raíz pasa como Cuadrado Al otro lado ¿No? Entonces ¿Cuánto se tendría? Se tendría x Al cuadrado Por Un k al cuadrado K al cuadrado Sigue siendo Una constante Entonces lo podemos Poner así En vez de k al cuadrado Simplemente una c Ya está Cada cuadrado Sigue siendo Una constante Ahora Ahora Este resultado Lo vamos a reemplazar En la ecuación Que teníamos Aquí En p cuadrado Más 4x a la quinta Por p Menos 12x a la cuarta Por y Igual a cero En esta ecuación Entonces Acá dice P cuadrado Bien Bien Elevamos esto Al cuadrado Y lo ponemos aquí Sería C cuadrado x a la cuarta Ahora dice Más 4 Por x a la quinta Más 4 Por x a la quinta Multiplicado por p Acá tenemos nuestro p Vale C X al cuadrado ¿Qué más dice? Menos 12x a la cuarta Por y Colocamos acá Menos 12x a la cuarta Por y Igual a cero Listo Acá Lo único que tenemos que hacer es Reducir nada más Entonces Empezamos a reducir C cuadrado X a la cuarta Más 4c Por x a la Séptima X a la cuarta Y Igual a cero Bien Ahora Vamos a Simplificar Simplificando ¿Cómo quedaría? Todos tienen A ver X ¿Verdad? Acá hay X a la cuarta X a la siete X A la cuarta Entonces Si nosotros Factorizamos Sx a la cuarta ¿Qué quedaría? Quedaría C cuadrado Más 4 4cx al cubo Ya está ¿Qué más quedaría? Menos 12 Y Ya está Igual a cero Bien Acá hay una multiplicación Entonces uno de ellos Tiene que ser Nulo Bien Como nosotros Estamos buscando La solución General Entonces vamos a elegir La que tiene constante Entonces ponemos acá Solución General Viene de igualar a cero Todo este factor Sería C cuadrado Más 4 C X Al cubo Menos 12 Y Igual A cero Podemos dejarlo así O también podemos despejar el Y O el 12Y ¿No? 12Y Despejado Es decir que se pase para el otro lado Quedaría entonces C cuadrado Más 4C X al cubo Entonces ya tendríamos Nuestra solución general ¿Ahora qué falta? Falta Falta nuestra solución singular Ahora Ahora para la solución singular Acuérdense que habíamos Reemplazado O habíamos igualado Este factor a cero Pero nos falta igualar a cero Este otro factor Bien Eso es lo que vamos a hacer A continuación Bien Ahora vamos a igualar a cero Este factor P Más 2 Por X A la quinta Bien Colocamos Y ponemos Igual A cero Bien Acá Si nosotros despejamos el P Va a quedar Menos 2 X A la quinta Ahora Nuevamente Vamos a reemplazar Acá En esta ecuación En esta ecuación Que teníamos al principio A ver Acá dice P cuadrado Allá Entonces todo este elemento Al cuadrado Sería Menos 2 al cuadrado Sería 4 X a la quinta Al cuadrado Sería X a la diez Ya está Ahora Más 4 X a la quinta Por P Más 4 X A la quinta Por P Acá vamos a poner El valor de P Menos 2 X a la quinta Ya está ¿Qué más dice? Menos 12 X a la cuarta Por Y Menos 12 X a la cuarta Por Y Igual a cero Bien Ahora Ahora nosotros Podemos ir Primero operando Y luego Vamos a Reducir A ver Acá sería entonces 4 por X A la diez Menos 8 X A la diez ¿No? 5 y 5 me da diez Y acá menos Menos 12 X a la cuarta Por Y Igual a cero Acá Restamos Y entonces sería Menos 4X a la diez Ya está Menos 12 A todo multiplico por menos Se convierte en más Se convierte en más Y acá también por menos Que sigue siendo cero ¿Qué más? Allá Factorizamos 4X a la cuarta ¿Qué me quedaría? Me quedaría X a la sexta Más Acá 3 Por Y Igual a cero Acá tenemos un producto Que me da cero Entonces uno de ellos Tiene que ser cero Pero como estamos buscando Una solución singular Entonces Al que tiene X y Y Lo vamos a Igualar a cero Ya está Podemos dejar Hasta ahí la respuesta O también Podemos despejar El 3y Sería menos X a la sexta Entonces Esta sería La solución Singular Entonces Aquí termina El ejercicio Chau Chau